Hola amigos, ¿cómo están? Muy buenas noches, aquí su amigo Marco de este canal Metal Dream aquí saludándolos y haciendo un nuevo video para una reseña o un comentario antes de empezar quiero agradecerles que se tomen el tiempo de ver este video y pues bueno, suscríbanse, denle like, dislike, comentenme qué les gustaría que a lo mejor hablara recomiendenme también, o sea, digo, yo les soy muy sincero, yo estoy un poco más orientado al power metal al heavy metal, al thrash y pues ahí también Black, Dead, pero bueno, cualquier onda que ustedes me o género que me quieran recomendar dentro del metal, obviamente, no van a decir que escuche reggaetón o banda, no, 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 porque pues ahí sí de plano, ¿no? Pero bueno, ahora sí que estamos abiertos a todo estamos abiertos a todo y pues bueno, vamos a darle, el día de hoy voy a hablar de una banda llamada Tribune del, está catalogada como metalcore, yo les quiero ser muy sincero que el metalcore no es mucho de mi agrado no lo sigo mucho, hay una razón, se me hace, es un buen ritmo, tiene buena, las ejecuciones son muy buenas la verdad es que a veces son grupos que tocan muy pesado, pero hay un detalle que no me gusta que los coros o las partes tranquilas son como muy pegándole al pop, la verdad para mi gusto vulgarmente aquí en México le dicen fresón, o sea que es como fresa, así es como yo lo catalogo o sea el metalcore se me hace de repente poco fresa, por eso es que casi no escucho este tipo de género de esta parte del metal de este género, pero dentro de uno de los comentarios de un video que subí anteriormente sobre el Lamb of God, me comentaron, me comentaron que les gustaría que hablara de Tribune, ya que este último disco que me han sacado pues era muy bueno y dije bueno, vamos a escuchar a Tribune ya me he escuchado alguna vez a Tribune y les soy muy sincero, no me gustó mucho pero bueno, dije vamos a ver, vamos a escuchar, vamos a expandir la mente y vamos a enfocarnos a saber que lo que voy a escuchar es metalcore Tribune sacó un disco llamado What the Dead Men Say apenas en el mes de abril de este año, es un disco que consta de 10 canciones y un aproximado de duración de 46, 47 minutos muy buen, muy buen tiempo para un disco y bueno, empieza con una canción llamada 9, 9 el número romano es una canción instrumental, pareciera que va a ser un disco, bueno, una melodía tocada por un grupo progresivo pero no se las sorpresas de que, bueno tú escuchas la canción y pareciera que es un grupo, como les decía, progresivo pero no, pasamos al número, al track número 2 What the Dead Men Say, que es el título del disco también y no, es una canción, obviamente metalcore pesada, pesada la verdad, por episodios y me gustó que tiene mucha armonía es una canción que tiene, o sea, no es pesada así a lo salvaje o sea, es pesada armoniosa pasamos al track número 2, Catastrophist es una canción más heavy, para mí me gustó un poco con más heavy con tintes, bueno, tiene tintes heavy es pesada y de repente es tranquila con los episodios que yo les decía para lo que yo conté luego como video popperón pero no, no, no es tanto así digamos que tiene como que tratan de equilibrar estas partes o sea, el heavy, lo muy pesado y lo tranquilo queda bastante bien se me hizo una buena canción, Catastrophist luego pasamos al track número 4 Amongst the Shadows and Stones es una canción muy buena, la verdad muy 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 buena es muy pesada muy pesada esa sí tiene tintes progresivos la verdad quiero reconocer que los los integrantes de este grupo ejecutan muy bien sus instrumentos y están muy bien complementados entonces hacen muy buenas canciones, la verdad yo creo que ellos tocando dentro del metal cualquier género o sea, un black, lo harían muy bien lo harían muy bien y bueno esta canción como les comentaba es pesada tiene tintes muy progresivos y también es una canción que ya para mí las partes pesadas tienen tintes más trash y la voz es más agresiva la voz del vocalista es más agresiva entonces es una es una muy buena canción después pasamos al track número 5 después de haber escuchado algunos tracks pesados pasamos a Bleed Into Me Bleed Into Me ya es una canción para mi gusto no es tan metalcore es una canción new metal a mí la verdad el new metal fue cuando salió este género yo estaba joven tendría que 17 18 años y bueno esta canción me remontó esas épocas y me gustó mucho es una canción comercial sí bastante muy comercial que digo aquí en México no creo que en alguna estación de radio la pusieran por nada del mundo la pondrían pero no sé en otro país donde sí están más abiertos musicalmente sí esta canción seguramente fue de radio Bleed Into Me es una canción más new metal muy comercial pero a mí en lo personal me gustó mucho o sea y el hecho de que sea comercial no quiere decir que sea mala no 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 pero a lo que voy es de que es una canción más digerible digámoslo así o sea para oídos mamones dirán por ahí oídos mamones sí lo podrían tolerar para pasar al track después número 6 The Defiant esta canción para mí es la mejor del disco es una canción que combina todo lo que este grupo te puede ofrecer aquí lo combina pero en excelencia es una canción muy pesada muy pesada con los cambios de ritmo en su momento trasherona heavy y muy completa para mí The Defiant es como que la canción donde el disco alcanza el top total de lo más alto para después pasar al track número 8 Scattering The Ashes es una canción que tiene muy buen ritmo ya es más tranquilona también digamos que es más comercial más digerible pero bueno se me hace que es una buena canción porque después de manejar cosas más pesadas llegar a una parte media y volver como que a levantar tocar la cumbre y otra vez bajarlo está bien manejan bien los tiempos supieron bien meter las canciones el track 9 y el 10 ya no hago mucha mención bueno ya no hago mención de ellas porque para mí no es relleno pero son canciones metalcore simplemente es un metalcore común y corriente pero bueno dentro de un disco de 10 canciones estoy haciendo mención de 7 se me hace bastante bueno para una persona que en lo particular no escuchaba metalcore o no escucha mucho metalcore y que le haya agradado se me hace un muy buen disco de hecho les soy muy sincero canciones todas las canciones que les estoy comentando a excepción de la primera que es instrumental las demás canciones en mis en mi playlist de spotify que tengo ya las incluí entonces digo y no es porque yo sea muy muy chingón o lo que sea pero bueno también trato de no meter cualquier canción porque son canciones que escucho a diario pero bueno metí estas canciones porque se me hizo muy bueno la verdad agradezco mucho la recomendación así como hubo esta y que escuché este disco les pido me recomienden más bandas o más discos y lo hacemos o sea los escuchamos y si les gusta mi opinión pues lo seguiré haciendo les agradezco que hayan llegado hasta este punto del video en mi opinión este disco de tribune que salió en este año es muy bueno la verdad es muy bueno y les doy una calificación de 8 8.5 la verdad es que bastante agradable con ganas de volverlo a escuchar no nada más escucharlo una vez y ya o sea es de escucharlo varias veces y bueno pues yo creo que sería todo por este video amigos suscríbanse como les dije en un principio denle like dislike comentenme y compartanlo en sus redes sociales para que más amigos de ustedes que estén dentro de este interesados de escuchar esta música pues a lo mejor escuchen mi opinión y pues se convenzan más de seguir este camino del metal pues bueno amigos cuídense mucho gracias por todo y estamos en contacto ahí nos estamos viendo un video más un nuevo disco que por ahí haga cuídense bye suerte y